Duro que tú sabes cómo ven, y suena el dembow, dale manos en la pared, duro que tú sabes cómo ven. Tra, tírala, tra, dice, tra, tírala, tra, tra, tírala, tra, dice, tra, tírala, tra, tra, yeah. Voy perreando, estoy perreando, la nota sube elevando, bajo estoy perreando, sigo perreando, Black y Red Bull le sigo dando, activa, no quiere dormir, vacilando, quiere seguir, ella la nota, quiere subir, le sigo dando hasta morir, ya quiere irnos, vamos pa' casa, quiere fumar, yo tengo melaza, llega a sentar con yo fui, te descalzas, quieres volver, tírame el whatsapp. Estoy perreando, voy perreando, la nota sube elevando, voy perreando, estoy perreando, y nos vamos en el Lambo. Doble Uchecina, John Z, la receta completa, y tú y yo perreando guayando la camiseta, De generaciones, tú solo prendes los motores, te pones...